Ahora vamos a ver el modelo 9 que se llama función exponencial y función logarítmica Bueno, antes de introducirnos al tema vamos a recordar un poco lo que hemos visto Primero aquí nos habla de lo que es una función Entonces esa sería una primera palabra clave Para este tema deberíamos recordar a lo que se llama una función Una función es una expresión de este tipo Esto nos indica la variable de la que depende la función Por ejemplo, x cuadrada más 1 La función pues si recordamos cuando cambiaba dependiendo del valor que podía tomar x Por ejemplo, cuando x igual a 1 La función va a valer 1 al cuadrado más 1 que es 2 Eso era lo que conocíamos como función Pero bueno, todas las funciones que nos habían presentado En los módulos anteriores se les conoce como funciones algebraicas Es decir, son expresiones de este tipo Variables o productos de polinomios, suma de polinomios, etc. Cosas con polinomios son las que nos dan funciones algebraicas Pero bueno, en los módulos anteriores hemos visto lo que se llaman las funciones circulares Que ya no son expresiones algebraicas Sino que son senos y cosenos Ahora vamos a ver dos funciones más Que son la función exponencial y la función logarítmica Estas funciones, las funciones circulares La que vamos a ver, la exponencial y logarítmica Se conocen con el nombre de funciones trascendentales Que son diferentes a nuestras funciones algebraicas Que ya hemos visto Bueno, para hablar Primero vamos a ver lo que es la función exponencial La función exponencial Que define Fx, el nombre de la función Y x aquí nos indica nuevamente la variable Que va a estar cambiando La función exponencial Es una función de esta forma B Donde B Es un número Positivo O mayor que 0 Y B No es 1 Es decir, puede ser por ejemplo Un medio Un cuarto No puede ser negativo Aquí tenemos que fijarnos que B tiene que ser positivo 2, 3, 5, etc. Cualquier número Que sea positivo Y Distinto de 1 Así es como vamos a estar pensando Que es B Cuando estemos hablando de una función exponencial Pero además de B La función exponencial Como es una función Que depende de x Tenemos que X tiene que aparecer Del otro lado de la igualdad ¿En dónde va a aparecer? Pues como un Exponente Por eso se llama función exponencial Porque la variable O la x Es un exponente Bueno ¿Qué tiene de diferente esta función Con la que vimos antes? Bueno, pues antes veíamos Por ejemplo Funciones Como se llama la g Por ejemplo Que también dependen de x Pero la diferencia Entre esta función Y las algebraicas Es que x Ocupa o juega El lugar que juega la b Y su exponente Era conocido Por ejemplo X cuadrada X cúbica 6x quinta Es decir La x Nunca había aparecido Como un exponente Esta es una gran diferencia En cuanto a las funciones algebraicas Y nuestra función exponencial Bueno Este sería un comentario De lo que es la función exponencial ¿Qué más? ¿O qué más nos dice? ¿O para qué nos puede servir Una función exponencial? Bueno pues No sé si han oído A veces que la población Crece exponencialmente Ahora cuando nos introduzcamos Más en el tema Vamos a ver A qué se refiere Esto de crecer exponencialmente Y esta función exponencial Tiene aplicaciones Por ejemplo En la población En las enfermedades Nos describe El comportamiento De estos fenómenos Y nos puede servir más Para comprender Ciertos fenómenos biológicos Que las mismas funciones algebraicas Esto lo vamos a ver Cuando nos adentremos más En el tema de funciones exponenciales ¡Gracias!